¿Qué va a pasar con este asunto que ya escaló internacionalmente en su importancia y en su efectividad en contra de la imagen del gobierno? Pues yo creo que va a pasar aquello que tenemos tanta costumbre en México de que pase, que no pase nada, que no se lucide este misterio, porque ¿cuál es el misterio hoy? El misterio es quién espía. La forma más sencilla, según el dicho del propio presidente de la República, es culpar al gobierno. Es lo más fácil. Vamos a suponer que el gobierno no espía, pero el gobierno, para que le creamos que no espía, nos tiene que convencer de quién sí espía y quién va a investigar ese hecho del espionaje. Pues la única institución mexicana que legalmente puede investigar los delitos es el Ministerio Público. Pero al Ministerio Público resulta que nadie le cree. Nadie. Mucho menos quienes han sido víctimas del espionaje. Y que dicen, no es posible que el gobierno se investigue a sí mismo. Bueno, pero es que tampoco es posible que otro haga la investigación. Entonces, vamos a caer en esta serpiente que se muerde la cola. Que vamos a pedir que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar, como ocurrió con Ayotzinapa. Pues si ellos vienen a investigar, resultará lo mismo que pasó con Ayotzinapa. Que vamos a oponer una verdad oficial a una verdad de una comisión extranjera, internacional, pluridimensional, plurietnica, plural, de todo tipo de especialistas, a la cual no se le va a dar el orgullo de llevar la verdad por delante. Y el gobierno dirá, no lo aceptamos. Pero la sociedad tampoco acepta lo que el gobierno está diciendo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar como con el asesinato de Colosio. Va a pasar como con la noche de Tlatelolco. Va a pasar como con las tantas historias en las que la verdad social no encaja con la verdad oficial. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues el que sea, finalmente, los efectos dañinos de este episodio en contra del gobierno y su futuro político electoral ya ocurrieron. Ya, esto ya no tiene camino para atrás. La imagen ya se quedó. La percepción general ya está ahí establecida, firmada, confirmada, reafirmada. Y esta es una verdad socialmente admitida. El gobierno espía a sus críticos. El gobierno no tolera la crítica. El gobierno persigue una cierta forma de disidencia. Y cuando el gobierno nos diga que no fue él y nos diga quién fue la mayoría de las personas que han seguido la evolución de este asunto. Empezando por el gobierno de los Estados Unidos, por el New York Times, por los ciertos medios independientes, por las organizaciones no gubernamentales, por la sociedad civil que se levantó de la mesa del gobierno abierto, por todos los ofendidos, por todos los espiados, no le van a creer. Y entonces tendremos otra versión de la verdad histórica que va a correr en la misma suerte de la verdad histórica de lo que pasó en Iguala. Y así nos vamos a ir hasta el próximo mes de junio del próximo año, porque todos debemos entender que todo esto que está ocurriendo es parte de un proceso político electoral. ¡Gracias!